bienvenido o bienvenida a gold rush la fiebre del oro ya estoy haciendo lingotes voy por el segundo ya tengo el primero aquí y bueno estoy viendo que se me va a hacer de noche porque cada lingote en medio kilo le he cambiado creo ya la velocidad al juego lo he puesto en por 12 mientras hago los lingotes porque no quiero estar aquí todo el día esperando y lo que estoy pensando que no sé si me va a dar tiempo o si voy a tener paciencia para esperar a hacer todos los lingotes a lo mejor hago unos cuantos y me reservo el resto del oro para más adelante porque no sé con cinco seis o diez lingotes voy a tener de sobra para todo lo que quiero comprar bueno en cualquier caso voy a esperar yo aquí voy a hacer todos los lingotes que pueda y seguimos desde aquí nos vamos al banco vendemos esos lingotes pasamos por la tienda y luego voy a hacer un montón de cositas más vamos a recoger el siguiente lingote cada lingote me cuesta hacerlo casi dos mil pavos es lo primero que debería actualizar aquí en las mejoras cuando empieza a sacar magnetita voy a enseñarlo cuando empieza a sacar magnetita hay aquí una serie de mejoras lo primero que voy a mejorar es el coste el coste de coste de fundición reducido vale para que en vez de dos mil pavos que me cueste un poquito menos cada lingote luego también las pérdidas de oro estas son las dos primeras cosas que voy a ir actualizando porque esto es ahorro de dinero el ahorro de tiempo me da un poco más igual y luego el máximo de lingote que puedo hacer la cantidad de cada lingote pues también la idea aumentada la prioridad va a ser esta el coste luego las pérdidas de oro no sé cuál será más rentable las dos son rentabilidad económica y luego el máximo de los lingotes y por último el tiempo de el tiempo porque el no me importa tanto esperar lo pongo el juego en por 12 y hasta el tiempo lo pongo en por 12 y ya está bueno pues lo dicho voy a esperar yo aquí vamos a sacar unos cuantos lingotes y nos vamos al banco bueno como veo que se me acaba el dinero voy a hacer este último lingote porque ya no tengo más dólares y me voy a reservar esos 6 kilos 200 para el futuro para hacer lingotes a otro día porque se me va a hacer de noche y quiero hacer un montón de cosas voy a sacar siete lingotes en total una cosa para los que tengan la referencia en onzas cada lingote de oro de poco más de medio kilo son 18 onzas vale así se puede hacer el cálculo más fácilmente en onzas también bueno ya por fin tenemos aquí el último lingote antes de nada voy a cambiar de nuevo la velocidad vamos a ponerla en x3 para que no se me vaya el tiempo vamos a sacar este último lingote hay que entrar y salir en el herrero y ya tenemos aquí 7 lingotes de 18 onzas tenemos ahí el carburador ya que asoma por encima de no sea el carburador creo que sí por encima del capó del coche vámonos al banco vamos a vender estos lingotes allí y pasamos por la tienda bueno está negando vamos a tirar aquí de freno de mano para dar la vuelta vamos a vender los lingotes siguen aquí por curiosidad oye se han ido no sé qué ha pasado si se han caído por el bueno se habrán caído al dar la vuelta verdad al tirar del freno de mano no sé no lo veo pero bueno da igual esos lingotes ya los tengo yo en el bolsillo vamos a venderlos son las 7 de la tarde son 22.000 pavos cada lingote menos el último que ha salido más pequeño porque ya no tenía dinero y bueno con esto voy a tener para comprar la excavadora y para unas cuantas cosas más no sé si me llegará para todo lo que quiero hacer porque quiero hacer un montón de cosas yo espero que sí sí son 150 mil yo espero que sí vamos a ver por curiosidad cuánto cuesta alquilar la segunda parcela aunque todavía no me voy a ir mira 300.000 sabe ya por si ya tendría vale si si fundó todo el oro que me queda esos 6 kilos ya tendría para alquilar la segunda parcela pero de momento no me interesa vamos a empezar a trabajar en la primera con la planta de lavado móvil y la excavadora grande vamos aquí a la tienda aunque quizá debería ir primero a la tienda de de maquinaria pesada pero bueno aquí quiero comprar varias cosas que no son demasiado caras esto estaba de oferta aunque luego han salido otras ofertas ya no tengo claro si esto sigue de oferta o no de todas formas voy a comprarlo yo no soy me interesa comprar ya el nuguetador voy a esperar un poquito una cosa que sí que voy a comprar ya también es el remolque de magnetita porque hoy es más barato que mañana cada día que pase se van encareciendo las cosas en el invierno es cuando está más barata y luego cada día que pasa se hacen más caras no luego de nuevo empiezan a ser más más barata cuando se acerca el siguiente invierno que más tengo que comprar aquí yo creo que nada más por ahora yo creo que nada más vamos a apagar esto depósito de remolque el problema aquí será que tengo que elegir cuál me llevo pero bueno el remolque de magnetita no tengo que llevarlo el remolque lo voy a dejar aquí me voy a llevar el depósito de combustible vamos a ir a llenarlo primero de todo porque está completamente vacío vamos a enganchar el remolque vamos a llenarlo y luego pasamos por la tienda de maquinaria pesada ahí estaría vamos a engancharlo vamos a dejar ahí el remolque de magnetita ya me lo llevaré en el próximo viaje porque no me puedo llevar las dos cosas pero sí que me interesaba comprarlo porque ya digo hoy es más barato que mañana y más barato que pasado mañana vamos a a la gasolinera a llenar esto y las dudas que tengo no sé yo creo que sí que me van a pedir que amplíe el sitio de la parcela para meter maquinaria pesada voy a tener que ampliar un lugar no se vale 10.000 o una cosa así pero bueno ahora mismo creo que me lo puedo de hecho me lo puedo permitir todo no me tengo un montón de dinero esto se llena por aquí arriba esto va a ser muchos litros 10.000 no mil litros son mil litros y son casi 3.000 pavos el precio de la gasolina diésel yo creo que también va cambiando con los días creo eso no estoy seguro vamos a rellenar aquí porque no va a ser muy poquito porque no ha gastado tanto pero bueno 20 pavos más de gasolina no hay que venir siempre a la gasolinera el depósito del coche dura bastante tiempo bueno vamos para la tienda de maquinaria pesada vamos a hacer allí una paradita y vamos a eso lo primero de todo comprar la excavadora grande en vez de alquilarla voy a pasar ese alquiler a compra a ver cómo se hace porque ya tengo el alquiler de esa excavadora grande y ahora lo que quiero hacer es comprarla por cierto una cosa importante es que la temperatura va bajando la temperatura baja más de noche que de día claro cuando se va el sol baja más y creo que por debajo de 2 grados se hiela el río de allí por lo tanto deja de tener agua disponible eso es importante tenerlo en cuenta plantas de lavado móviles ya la tengo en la parcela la máquina de perforación también la máquina de perforación lo primero que vamos a hacer es traerla para acá o no es que claro lo que quiero hacer es devolverla en la excavadora grande la vamos a trasladar para allá yo no sé si me va a dejar vamos a darle sí porque ya amplié para tener la máquina de perforación no sé si amplié o no pero bueno vamos a mover y ahora bueno espera perdón lo que he hecho ahora no quiero volver a moverla es que lo que quiero hacer es comprarla vamos a ir aquí vamos a seleccionar cantidad 1 y vamos a darle a añadir añadir que sería comprar esos 64.000 casi 65.000 vamos aquí al checkout vamos a darle a pedido y ahora no sé y ahora no sé qué va a pasar no esta hay que moverla allí está que traerla de vuelta aquí estoy tirando dinero porque la he movido la que tenía en alquiler la he movido dos veces es que tengo dudas no sé qué tengo que hacer para devolver la excavadora grande vamos a hacer una cosa esa que tengo allí en la de alquiler y esta que tengo aquí en la que acabo de comprar vamos a ir allí vamos a ir allí y lo que voy a hacer es devolver aquella grande porque no quiero liarla no quiero tener problemas serios y qué más quería hacer bueno el resto de las cosas que quiero hacer son allí en la parcela vamos para la parcela y nos vemos por allí bueno ya estamos por aquí en la parcela del viejo arnold son las 7 y cuarto de la tarde aquí tenemos la excavadora que tengo que devolver porque esta excavadora es alquilada podría haberme ahorrado este gasto pero bueno no lo he pensado a tiempo así que toca hacer el gasto para nada no pasa nada porque la verdad he ganado muchísimo dinero sondeando pero bueno este dinero me lo podría haber ahorrado esta excavadora es la que tengo en alquiler vamos a subirla aquí yo creo que se hace aquí la devolución no estoy muy seguro vamos a dejarla aquí vamos a parar y vamos aquí a ver excavadora grande 20 vamos a darle a vender el precio es cero pero yo creo que la forma de devolver la maquinaria alquilada es esta ahora ya no está aquí ha desaparecido de ahí por lo tanto he devuelto el alquiler de esa excavadora siguiente paso vamos a dejar el depósito de combustible de momento de momento perdón voy a dejarlo por aquí de momento voy a dejarlo por aquí y vamos a ir a la tienda porque aquí quiero hacer varias cosillas también vamos a a la tablet porque aquí podemos trasladar aquí puedo trasladar el transporte lo voy a desbloquear son 5000 nada más me lo puedo permitir y aquí lo que voy a hacer es trasladar la excavadora grande que he comprado el remolque de magnetita la máquina bueno la máquina de perforación debería devolver la he cometido un error llevándome la máquina de perforación al espacio de almacenamiento voy a tener que trasladarla de nuevo esto otra vez es un gasto inútil pero claro es que tengo que devolver ese alquiler también entonces voy a hacerlo en varios en dos pasos primero voy a devolver la máquina de perforación y luego traeré la excavadora grande porque ahora mismo no caben las dos aquí luego vamos a desbloquear esto de los trabajadores mira ya tengo uno en espera no quiero un tío que además cobra 1500 dólares en la máquina de perforación le voy a rechazar porque además si hay alguno que sale ahí y no y no me interesa contratarle todavía pero a lo mejor le contrato en el futuro entonces sí lo dejaré pero ese que yo sé que no no quiero es una pena que haya perdido ese trabajador porque ahora hasta el día siguiente no sé si llega un trabajador cada dos días no a ver vamos a la máquina de perforación a ver ahora sí no me trasladaba porque tenía en la mano la herramienta una herramienta le había dado la rueda del ratón y tenía una herramienta en la mano y por eso no me trasladaba aquí esto hay que hacer lo mismo que he hecho con la excavadora hay que subirlo aquí esto ha sido otro error trasladarlo y volverlo a trasladar podría haberme ahorrado ese dinero pero bueno ahora hay que darle a vender y esto no es vender y esto no es vender si no es devolver el alquiler que tenía de esa máquina vámonos de nuevo a la tablet y ahora sí vamos a trasladar aquí la excavadora grande antes de llevarla al depósito no podía haber dejado allí más cerca porque la excavadora antes de llevarla al trabajo lo que voy a hacer es llenarla no creo que viene con medio depósito vámonos a transporte ahora sí vamos a trasladar la excavadora grande y el remolque de magnetitas no hay que no hay que meterlo en la parcela hay que llevarlo a la fábrica que está antes de llegar a la parcela esto no sé esto es averías y reparaciones notificaciones que te van saliendo la tienda de equipamiento se puede desbloquear aquí cuesta 20.000 es un poco cara todavía pero esto tiene una ventaja y es que lo se puede comprar ahí el equipamiento de la máquina de la tienda normal de la tienda de equipamiento y te va a salir ahí en un en una plataforma que hay a este lado vamos a verla vale es esta plataforma de aquí está en esta plataforma van a salir en las cosas que yo compré en la tienda desde la tablet me saldrán aquí y entonces me ahorraré viajes a la tienda un truquito para trasladarte rápido es subir tengo una máquina y darle a l1 o r1 vamos a vamos a mover el depósito de combustible vamos a llevarlo ahí al lado de la excavadora siempre más rápido trasladar el depósito que trasladar la excavadora que es muy lenta lo que no sé por qué lado se carga no pero bueno voy a aparcar aquí al lado qué ha pasado algo bloquea la puerta claro en la valla esta bloquea la puerta ya puedo bajarme y ahora hay que pillar la manguera que está por aquí y aquí es donde se carga por el lado izquierdo de la excavadora es donde tiene el depósito vamos a llenarlo del todo ya se está llenando solo hay que enganchar la manguera y ya se empieza a llenar pues he hecho bien comprando el depósito de combustible creo que ya no estaba de oferta porque cada vez que reinicias el juego yo no sé por qué eso me parece un fallo cada vez que reinicias el juego cambian las ofertas no y debería mantenerse la oferta anterior viaje rápido bueno ya tenemos el depósito de la excavadora lleno vamos a colgar la manguera y de momento el depósito lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí porque no sé cuando tenga que llenar máquinas a lo mejor me resulta más cómodo llenarlas aquí de momento vamos a dejarlo aquí qué más quiero hacer quiero bueno habría que ir montando a ver el encender habría que ir montando ya las cosas antes de montar la planta de lavado quizá me interese montar la bomba de agua sobre todo la bomba de agua para ver hasta dónde va a llegar de todas formas ya lo voy a dejar enganchada no veo y no sé si no hay que separarla un poquito no puede estar tan junta ahí está ahí está en amarillo vamos a enganchar la planta de lavado aquí y vamos a montar toda esta a ver cómo se a ver cómo se engancha bueno tengo por ahí todas las cosas vamos a enganchar ahí vale es que no estaba demasiado cerca siguiente paso vamos a montar la bomba esta bomba que tenía yo por aquí la bomba de agua básica que luego habrá que comprar una bomba de agua más potente la verdad que la podría comprar ya vamos a probar con esta a ver lo primero esta manguera vamos a dejarla aquí la bomba vamos a desconectar la manguera se desconecta con el botón derecho se enrolla y se queda hecha un ovillo no sé cómo llamarle por cierto esta noche habrá que dormir lo de ponerle por 12 al tiempo es porque también pensé en el tema de los vídeos no para que sean los vídeos salgan con luz y eso me interesa más dormir de noche y no estar acabando de noche aunque quizá cabe algún día para ver el tema de las luces y todo eso pero lo que haré será acabar de día y dormir de noche no como tengo el tiempo en por tres con eso me dará me dará tiempo a todo a ver ahora esta bomba vamos a poner la por aquí lo más lejos posible pero me tiene que llegar la manguera entonces vamos a probar a ver cómo se rota vamos a probar más o menos aquí a ver si aquí llega la manguera a ver cuánto esa manguera roja creo que son 50 metros lo que tiene y las mangueras verdes tienen 20 metros entonces como me interesa aprovechar primero hay que conectar este lado de la manguera de la máquina de la bomba como me interesa llegar lo más lejos posible vamos a enganchar aquí luego otro truquito no para que no haga ese en la manguera puedo enrollar 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 se estira y ahí ganas metro no o dejas de perder metros según según se vea vale entonces me interesa traer la manguera lo más derecha posible voy a volver a enrollar aquí para ganar metro no con esto pues ganaré pues no sé si dos o tres metros no lo que sea aunque sean buenos son vale ahí está la manguera perfecta y está bastante tirante no bueno pues justo 50 metros lo he clavado eh he puesto la bomba exactamente donde tiene que estar a ver siguiente paso vamos a poner una manguera verde desde la bomba hacia allá yo creo que voy a empezar a acabar aquí al final en todo lo lejos que pueda cerca del montículo ese que hemos visto no aunque por el sondeo el montículo no es que tenga mucho mucho oro eh no pues no parece que tenga muchísimo oro voy a estirar un poquito más porque yo creo que todavía puedo ganar aquí algún metro vamos a intentar que llegue hasta ahí aunque ya tenía los 50 metros no pero enrollando un poquito puedo ganar un par de metros a ver mira pues perfecta ha llegado eh a ver cuánto tiene si tiene los 50 metros he estirado la manguera todo lo que he podido y he ganado pues no sé si dos o tres metros algún metro he ganado ahora vamos a hacer lo mismo con esta manguera vamos a estirarla hasta su límite en algún lado tiene que salir ahí salía lo de enrollar en el cable a veces se suelta bueno hay una cosa con la letra L se enciende las luces del coche la letra L del teclado también hay se puede con el mando eh con el mando se pueden ver para que sirve cada tecla a ver esto hay que estirarlo todo lo que se pueda ahora hay que poner aquí un alargador y ponerle otra manguera así que vamos a ir a por el alargador bueno me va a llevar todo el día montar el tinglao eh y eso vamos a dormir ya mismo porque se ve poco eh esto me lo he dejado arrancar vamos a pararlo para que no gaste vamos a poner el alargador podría llevarme las cosas en coche pero es que da igual porque eh podría haberme llevado el alargador y una manguera en el coche no pero es que luego voy a tener que seguir hasta allí vamos a intentar también ganar algún metro poniéndolo aquí porque hasta aquí ya estaban los 30 metros no pero si yo estiro la manguera y la engancho ahí se pone más derecha no ahí se ve como se va poniendo un poquito más derecha entonces yo quiero traer la la planta de lavado móvil por allí luego otra cosa que hay que ver que estoy pensando ahora también lo he comentado anteriormente es 80 litros por minuto y 100 metros vale 100 metros se refiere a creo que se refiere desde la bomba 100 metros de manguera verde o sea que que pueden ser bastantes eh eso serían tres mangueras verdes porque serían 90 metros cada manguera verde o sea perdón 30 metros no por 3,90 yo tenía por aquí voy a gastar las mangueras que tengo por aquí primero eh vamos a gastar esta manguera porque si no se me olvida que está ahí y bueno esto podría ganar todavía un metro más de manguera roja pero bueno ya bastante bastante que he ganado metros ahí eh bueno bueno pues toda esta zona de la parcela eh la puedo hacer con esta bomba pequeña pero ya si quiero hacerlo del fondo ya tendría que pillar una bomba más grande vamos a enganchar ahí vamos a estirar todo lo que se pueda vamos a enrollar la manguera para que esté derecha y ganar un par de metros vamos a soltar por aquí y ahora haremos lo mismo pondré por ahí el el alargador un poquito más lejos de lo que está el final de la manguera para que se estire un poquito más todavía y luego todavía se puede poner una manguera más vamos a hacer una cosa voy a llevarme ya la voy a llevarme ya la planta de lavado móvil vamos a echar aquí un par de cubos vamos a bueno las mangueras y todo eso voy a echarlo todo aquí porque yo creo que va a ser más cómodo tenerlo todo dentro del coche porque además ahora lo tenemos que montar allí no lo que voy a dejar fuera va a ser esto esto lo montaré en otro lado más cerca más cerca de la bomba bueno vamos a llevar esto para allá con cuidado no sé exactamente dónde la voy a colocar y luego no he mirado tampoco para qué lado tiene que ir pero más o menos más o menos la quiero por aquí yo no sé si van a llegar todas las mangueras de momento vamos a dejarla aquí vamos a desengancharla por si por si llega bien hasta aquí toda la manguera y ahora las cosas estarían por aquí la verdad que no se me conviene que estén por aquí yo creo que sí porque voy a empezar a acabar por ese lado de allí vamos a meterle aquí una manguera y a ver si llega bueno a ver hasta dónde llega yo creo que sí que esta manguera ya me va a llegar hasta aquí ahí pondré el conector y ya podemos empezar a acabar aquí en la en el montículo no quizá esté un poco lejos la planta de lavado del montículo pero bueno vamos a probar y luego habrá que irla moviendo de vez en cuando vamos a enrollar un poquito vamos a conectar si me paso de los 30 metros te dirá que no se puede conectar o sea está bien estirado y esta vamos a hacer lo mismo vamos a enrollar aunque esa ya da igual pues se ha llegado hasta ahí hasta dónde llega y bueno tengo que pensar tengo que pensar si puedo porque ahora es un buen momento todavía para acercar yo creo que puedo acercar todavía más pero bueno da igual da igual porque vamos a dejarla aquí y empezar a acabar en en este si vamos a dejarla aquí vamos a terminar de de preparar todo estaría por este lado vamos a poner un cubo por ahí luego hay un un trabajador que te cambia los cubos es muy cómodo ese trabajador vamos a dejar eso ahí luego tengo que ir creo que allí tenía más cubos no los otros cubos los voy a ir dejando por aquí para que cuando me toque cambiar el cubo tenerlos a mano luego tengo que ir para allá a traer la máquina el generador eléctrico vamos para allá bueno pues yo creo que lo que vamos a hacer es dormir dormir hasta el amanecer para tener más luz porque es que es eso el vídeo puede salir muy oscuro y no quiero que salgan los vídeos demasiado oscuros entonces vamos a dormir aquí vamos a apagar ya la linterna y vamos a decirle hasta el amanecer son las seis de la mañana he dormido en un momentito en cero coma esto es el alquiler te lo cobran si tienes dinero creo que te lo cobran en dinero pero si no tienes dinero te lo cobran en oro no me ha cobrado por el alquiler de hoy 25 gramos eso es perfecto o sea el sondeo es súper rentable oro ganado 85 gramos mentira claro y entonces la provisión de oro te la cobra en función al oro ganado esto es perfecto porque todo ese oro que he ganado con el sondeo ha sido limpio ganancia limpia vamos a pillar la verdad que se ve poquillo también porque es un poco temprano pero bueno ya ahora se hará más vamos a enrollar esto ahora enseguida dentro de poco se verá un poquito mejor vamos a guardar todo aquí y luego porque aquí ya aquí ya no hay que hacer nada más la batea la voy a dejar ahí aunque luego también me la llevaré mira ahí tenemos dos cubos más que me los voy a llevar esta mesa esta mesa de momento no sé dónde la voy a poner así que de momento vamos a dejarla aquí vamos a pillar esto esto si esto hay que ponerlo el generador eléctrico hay que poner de diésel no generador de electricidad por combustible diésel así que ponerlo allí al lado de la al lado de la planta de lavado móvil esto esto ya me sobra estas dos cositas los cubos no los cubos vamos a llevarlos al coche podría haber traído el coche más cerca pero bueno tampoco está tan lejos alguno me ha dejado comentarios por ahí que se estresa con tanto paseo pero bueno es lo que es lo que tiene el juego tiene te tienes que pegar algún paseo que otro pero bueno yo creo que esto ya es lo último verdad bueno el bidón de combustible eso sí sería ya lo último que me tengo que llevar el bidón y ya está esto lo dejaremos aquí luego luego esto se reutiliza menos la batea esta o sea la bomba esta la el cuadrado este grande el cuadrado se puede vender pero todo lo demás se aprovechan luego en las plantas de lavado entonces en la siguiente planta de lavado se puede vender pero todo lo demás se aprovechan luego en las plantas de lavado se puede vender lo demás se aprovecha todo eso así que eso no lo voy a vender esto lo vamos a meter aquí aunque habría que rellenarlo luego con el depósito y vámonos para allá donde está la planta de lavado móvil a terminar de montar todo a ver vamos a aparcar por aquí no demasiado cerca para tener espacio para maniobrar y a ver esto se enchufa ahí en la cosa azul vamos a ponerlo por ahí yo tengo un cable azul ¿dónde está? lo he tirado por aquí ¿puede ser? sí vamos a conectar ahí desde el cable azul hasta cualquiera de esos dos ahí estaría queda un poco raro el cable ¿no? por ahí pero bueno yo creo que esto es todo ¿no? esto necesita el generador eléctrico con su cable la manguera que va a traer agua desde allí y el cubo nada más nada más y ahora traer la excavadora y empezar a acabar no sé empezar a acabar por este lado porque vamos a ver el mapa del oro ahora habría que ir consultando el mapa del oro de vez en cuando 60, 61 y 62 a ver cómo se hace porque hay una forma alternar cuadrícula ¿no? como es para que me marque parcela 1 alternar cuadrícula ¿por qué no me sale? ah vale es que hay que seleccionar la primero vamos a seleccionar la cuadrícula 60 vamos a darle a alternar y ahora sí ahora sí me la marca esta es la cuadrícula número 60 yo creo que voy a empezar a acabar por aquí luego iremos moviendo la planta de lavado hacia acá yo creo que me llega ¿no? me llega porque todavía me podría ponerle un conector más y una manguera verde más y entonces empezaremos a acabar por aquí 60, 61 y 62 luego seguiré 85, 86, 87 y acabaremos toda esta zona de 12 cuadrículas hasta aquí hasta 135, 36 y 37 esta parte esta parte no me interesa esta parte que no está tan y luego pues ya veré luego ya veré si me vuelvo hasta aquí o seguimos por claro no porque aquí aquí ya no me llegan a partir de aquí ya no me llegan las las mangueras ¿no? ya veré ya veré si cabo toda esa zona o no y cuándo y cómo lo hacemos bueno lo que comentaba antes lo que pasa que creo que es con menos 2 grados a partir de menos 2 grados se congela el agua o sea que se acabó el trabajo se acabó el trabajo por hoy hasta que se descongela el río vamos a terminar de montar todo esto y si no se descongela pronto bueno ahora cuando salga el sol y pase un ratito supongo que subirá la temperatura no sé a partir de qué hora subirá voy a dejar por aquí cerca el bidón el bidón de diésel para ir rellenando el generador y nada las mangueras estas y todos estos cables bueno los cables amarillos los tendré que usar para las dos máquinas ¿no? no tengo otro alargador bueno vaya salto ¿no? no tengo otro alargador de manguera fina solo he comprado 2 uno aquí otro ahí pero entonces ya tengo 3 mangueras ¿no? ah pues no me va a llegar mucho más lejos ya tengo 3 mangueras tengo 1, 2 y 3 ya tengo 90 metros aquí de manguera y la verdad es que tengo poco margen ya para mover bueno si enderezando un poquito este conector podría mover un poco más para allá yo creo que sí que toda esta zona ¿no? como he comentado en el mapa toda esta zona desde aquí todo esto sí hasta la entrada sí que podré acabar con la con la planta del lavamóvil ¿no? bueno ¿qué más podemos hacer? mientras que deja de de estar congelado bueno vamos a traer la excavadora el coche lo voy a dejar aquí para trasladarme a la excavadora lo mejor es entrar en el coche y moverme ya con L1 y R1 moverme de máquina vamos a arrancar y lo que vamos a hacer es ir llevando la excavadora porque esto se tarda un ratito es muy lenta a la zona donde vamos a acabar estamos por aquí cerca el río sigue congelado una forma ahora mismo para solucionar esto sería bueno terminar de preparar todo y darle quizá ahí en donde está el remolque ese no el remolque no como se llama el bungalow donde está el bungalow se puede pasar el tiempo ¿no? puede pasar una hora o dos horas hasta que el río se descongele pero todavía me faltan cosas por hacer ¿no? esta es la situación más o menos donde quiero aunque hemos dicho que iba a empezar por allí ¿no? quizá vamos a poner voy a poner la excavadora por allí la excavadora se mueve muy lenta y le cuesta mucho sobre todo donde hay desniveles ¿no? aquí le cuesta muchísimo moverse entonces voy a poner ahí más o menos donde está el coche vamos a empezar a acabar por aquí e iremos luego hacia allá hacia el montículo no tengo prisa por ganar dinero porque he ganado muchísimo con el sondeo así que lo que voy a hacer es quitar el coche de aquí para que no me moleste para acabar vamos a ponerlo yo creo que aquí está bien aquí no me molesta voy a tardar un ratito en llegar aquí con la excavadora tengo quiero cavar toda esta zona y ir para allá y terminar ahí en el montículo ¿no? todo esto me llevará varios días probablemente entonces lo que voy a hacer como todavía me quedan cosas por montar bueno al final el capítulo entero va a ser montando cosas ¿no? pero antes de irme de aquí y antes de montar todo eso vamos a echar un par de palos de tierra por lo menos ¿no? para que se vea ya el proceso completo a ver a ver que pille el mando bueno esto voy a tener que darle una vuelta voy a tener que mirar a ver como como hago lo de las cámaras para poder cavar a la vez la cosa sería así cavar llenar la pala pero claro esta con esta vista no me vale entonces esto ya lo averiguaré yo y nada soltar aquí la pala la tierra cada pala me llena media máquina bueno hemos tocado tierra ahí eh cuidado con esto porque al tocar tierra se van estropeando los dientes te sale un aviso ahí que los dientes se van a estropear no pasa nada aguantan bastante pero sí hay que tener en cuenta que si tocas tierra vas a desgastar los dientes más rápido luego los dientes se pueden cambiar pero bueno hay que parar de cavar es un poco rollo bueno pues así sería ya hemos pillado una onza de 50 gramos vamos a parar aquí esto ya averiguaré yo como como hacer para que no me salga el teclado ese para que me deje mover bien la pala en todas las cámaras porque hay varias cámaras donde no me deja mover bien la pala y claro para para jugar con la excavadora lo mejor es el mando ¿no? bueno vamos al coche quería mostrar simplemente como eso empezar a cavar aunque en este capítulo no va a dar tiempo de cavar mucho he llenado ya la máquina y ahora hay que ponerla en marcha y seguir echando ahí palos de tierra ¿no? hasta el infinito ahora después de cavar ahí y cambiar varios cubos ¿no? todos esos cubos de tierra que voy a ir sacando pues hay que procesarlos entonces vamos a pillar las dos máquinas el separador de magnetita y la mesa del oro vamos a echarlo aquí y vamos a montarlo mientras que deja de mientras que aumenta la temperatura ¿no? y la otra donde estaba la otra estaba por aquí ¿no? vamos a ir en el coche vamos a montar aquí separador de magnetita y vamos a montar estas dos máquinas mientras que se deshiela vamos a ir a verlo vamos a ir a ver el río como está congelado y ahora montamos estas dos máquinas por ahí no sé si cerca de cerca de la excavadora sería lo suyo ¿no? o cerca de la bomba es que no lo sé el río está congelado entonces no fluye el agua ha salido la manguera para afuera y claro con el río congelado que esto sería por debajo de menos 2 grados con el río congelado no se puede trabajar solución para esto pues pasar tiempo pasar aquí dormir durante una hora por ejemplo mira de repente ya hay 4,1 grados ahora tarda un poquito todavía en descongelarse no sé si en media hora o una hora de tiempo del juego y ya por fin se descongelará y podremos trabajar mientras tanto vamos a montar este tinglao voy a apagar ya la linterna que bueno esto no no tiene mucho ¿no? es solamente montar las dos máquinas una al lado de la otra a ver dónde a ver dónde porque claro luego hay que ver también en el tema de las mangueras ¿no? he aparcado un poquito lejos pero bueno vamos a poner a ver dónde la ponemos porque porque luego voy a tener que darme paseos hasta la bomba ¿no? podría poner por aquí que está el suelo bastante plano habría que poner una al lado de la otra ya veré luego si la cambio de sitio de momento vamos a montarla aquí mismo vamos a poner una al lado de la otra aquí mismo así y entonces entonces claro así voy a ver también lo que necesito ¿no? porque aquí me vendría bien quizá saliendo de aquí de este de este alargador poner un un cuadriplicador de manguera no sé si lo he dicho bien o si se dice así hay una cosa que duplica o que cuadriplica la salida de manguera si aquí necesito o bien cambiar la manguera de una máquina a la otra que es un rollo o bien meter dos mangueras verdes aquí una que es la que viene y otra pues eso compraré un duplicador de mangueras y luego debería comprar también otro generador eléctrico otro generador eléctrico para estas dos máquinas pues claro no voy a estar usando el mismo bueno pues esto sí que lo puedo dejar ya conectado uno aquí luego traeré el generador eléctrico y conectaré estos dos enchufes vamos a mirar una cosa antes de terminar porque el generador que tengo allí voy a dejar aquí los dos enchufes y ya ya conectaré al generador que voy a comprar ¿no? vamos a mirar una cosa porque quiero ver cuántas bocas tiene este generador ¿no? a ver si tengo que comprar también algo para esto esto solo tiene una boca amarilla ¿no? entonces quizá tendré que comprar también un duplicador o usar el mismo cable e irlo cambiando lo cual es un poco rollo pero tampoco pasa nada se puede hacer perfectamente así que nada lo vamos a dejar aquí tengo cositas que averiguar tengo que averiguar bien cómo usar la excavadora en todos los modos de cámara que me deje usar bien la bala que no me está dejando no sé por qué no sé por qué es eso tengo que comprar aquí un duplicador o cuatriplicador de mangueras tengo que comprar otro generador eléctrico y el próximo día sí que nos dedicaremos el día completo ya a cavar porque ya teniendo montado todo el tinglao los próximos días de hecho estaré cavando toda prácticamente todos los capítulos completos ¿no? esto lo podríamos dejar bueno ya lo haré el próximo día cuando traiga el duplicador o cuatriplicador de manguera bueno pues lo dejamos aquí espero que te haya gustado si es así dale a me gusta deja tus comentarios y te espero en el siguiente venga chao un saludo